Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por venir a mi canal. Mi nombre es Carolina y si estás por primera vez aquí te doy la bienvenida. Hoy tenemos una receta que a mí en lo personal me encanta y es birria de res. Yo sé que hay muchas maneras de preparar la birria, pero yo te voy a enseñar la manera que yo conozco. ¿Quieres ver cómo la preparo? Acompáñame. Voy a usar 4 libras de trozo de 10 millos. La carne yo la piqué en partes pequeñas, pero en realidad viene por trozos. Así lo pueden pedir, trozo de 10 millos. Y son 4 libras, aproximadamente 2 kilos. 10 chile guajillo, para que nos dé un bonito color. Y 3 chile ancho pasillas. 1 cucharada y media de pimienta negra en bola. 1 cucharada y media de comino entero. 1 cucharada y media de cilantro en bola. 5 hojitas de laurel. 2 cucharadas de nor amarillo de pollo. 1 cucharada de pollo rojo de pollo. 1 cucharada de orégano. 5 ajos. Jengibre fresco. Y sal al gusto. Vamos a poner suficiente agua a hervir. Y una vez que ya esté lista vamos a agregar la carne. Ya que agregamos la carne, le vamos a poner sal al gusto. Y vamos a esperar unos minutos a que suelte la espuma para limpiar bien nuestro caldo. Le voy a poner aquí nada más la tapadera así. Porque si lo tapamos totalmente, cuando levanta la espuma se nos puede hacer un tiradero en la estufa y odio eso. Esta es la espuma de la que les hablo. Hay que limpiar bien. Hay que desfumar perfectamente. Una vez que ya tenemos limpio el caldo, vamos a tapar y a partir de aquí vamos a dejar por 2 horas sin ponerle nada. Vamos a dejar que la carne se esté cociendo por 2 horas. Vamos a llevar a hidratar los chiles. El chile ya está hidratado. Necesitamos una licuadora y primero voy a poner la pimienta negra, el comino, cilantro y el orégano. Esto lo voy a llevar a licuar en seco para que las especias queden bien trituradas. Miren. Vamos a agregar los demás ingredientes que faltan. Ahí van los ajos, el no amarillo de pollo, el rojo, aquí están los chiles, aquí tengo una taza de agua caliente y vamos a llevar a licuar a licuar perfectamente. Ya lo tenemos listo. Si sienten que está muy espeso le pueden poner un poco más de agua. Ya pasó el tiempo indicado, vamos a agregar el jengibre y las hojitas de laurel. Voy a utilizar un colador y agregamos el chile. Aquí me voy a ayudar con una cuchara y del mismo caldo le voy a poner aquí para que se vaya más fácil. O también dándole unos golpecitos. y ya esto lo tiramos. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar por una hora y media más. Ya pasó el tiempo indicado y esta birria huele delicioso y miren nada más quiero que aprecien el color. Vean. Les quiero decir algo. Aquí ustedes pueden utilizar un machacador o sacar la carne y deshebrarla. Yo lo que hago cuando sirvo a cada plato ahí mismo como la carne está tan blandita con la misma cuchara. Nada más le doy unos golpecitos y ya queda bien deshebrada. Por eso es el tiempo que la dejamos para que la carne esté súper súper blandita. También como siempre son algunas horas quizás se les baje un poco de agua. Pero nada más ponen una poca de agua a hervir y se la pueden agregar para que no nos quede sin caldo. Pues ya esta birria está para servirse. Ya la vamos a apagar. Yo les quiero decir que es lo que yo hago. Primero sirvo la carne y con una cuchara solamente hago esto. Miren la carne prácticamente se está deshaciendo. No necesitas hacerle más. Miren. Está súper súper blandita. Y ya queda lista. Ahora pues vamos a servir el caldo. Pues aquí tenemos ya servida esta deliciosa birria. Miraron que es súper súper fácil y queda deliciosa. Repollo, cilantro, cebolla, limón y no pueden faltar las tortillas hechas a mano. Quien quiera va a ver conmigo. Vamos a ponerle el limoncito. Y les dije que con tortillas hechas a mano, miren. Aprovecho. Se me hace agua en la boca. Mojamos la tortilla como los niños. Vamos a ponerlos listos. Vamos a ponerles las tortillas. Vamos a ponerles. Y oscuro y me voy a ponerles las tortillas. Está deli deli, el sabor, no, 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 la carne está blandita, el sabor divino, no se le pasó de nada, los ingredientes están perfectos, la tienen que preparar. Muy, muy rica, ya tengo una birria en el canal, pero es un poco más seca, esta es con más jugo, igual de deliciosa las dos, espero les haya gustado la receta, si es así, regálame un like, suscríbete si todavía no lo haces y no se te olvide activar la campanita, no sé si les dije, pero la carne es de res, por si tienen esa duda. Gracias por mirar mis videos, los quiero mucho, que Dios los bendiga, hasta la próxima.